Lotita, aquí está, va al Plaza Colonia que necesita, reitero, la victoria para quedarse con el torneo de apertura. Levanta sus dos brazos al cielo, el futbolista Camargo. Vendrá al centro, atención, busca el tanto, la apertura, viene al centro, alto, arriba, varios, cabezazo. Viene a cargar el flaco, tiró, al arco, ¡gol! ¡Gol! ¡Se vaya! ¡Gol! 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 ¡De Plaza Colonia! Que quiere la victoria, que quiere la apertura. Vino el tiro libre del futbolista Camargo. Arriba la fueron a buscar y la vino a buscar. Arcel, Flaco Fernández metiéndola adentro y Ceballos la termina empujando cuando van transcurridos 37 minutos de juego. Del primer tiempo, Olivera la cabecea. El Flaco Fernández la mete adentro, cuchareando la pelota. Muy buena frente a la salida, Rua Barrena y termina empujando con golpe de cabeza a Ceballos. A medio metro de la goal line, gana Plaza Colonia. Un gol contra cero, Emilio Ceballos. El gol para el equipo, pata blanca. Merecimiento para el visitante. Jugada, diríamos, preparada. ¿Por qué no? Desde el laboratorio de Espinel. Un centro llovido. Que el zaguero, uno de los mejores zagueros que tiene el campeonato de apertura. Sí, estamos hablando de Mario Rizzo. Cabecea el número 4 y le queda para el Flaco Fernández, que no fue egoísta. Le hace una especie de engaño al guardameta bohemio. Y ahí apareció justamente el autor del gol, Calleros. Que convierte, perdón, Ceballos, que pone a ganar el Plaza Colonia. Dándole un sorbo a la copa. El Plaza está más cerca de quedarse con la apertura. Un gol muy oportuno del hombre de Plaza. La aparición allí cerca del arco. Quedó a mitad del camino de Arraba Rena. Y Plaza comienza a darle un sorbo a la copa de la apertura. Relata Fabián Guillama Domínguez. El relator que se distingue. Centro tirado por Petric Alaria. Saca Olivera con golpe de cabeza. Viene a presionar empujón de Olivera. Ay, para mí fue claro empujón, eh. Para mí fue claro empujón lo cobrado por el árbitro. La tiró Sousa para Dible. Va habilitado. Va habilitado, va habilitado, va habilitado, va habilitado. Se paró. Escapó. Tiene el gol. ¡Gol está! ¡Gol! 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 Gol, de Plaza Colonia para mí, cerrá, cerrá, cerrá la apertura, dible señoras y señores, una pelota larga, quedó mal parado el huemeo que juega con 10, por la expulsión de Araujo, allí se sacó la camiseta, fue haciendo el avioncito, y luego lo apretujan sus compañeros, en el verde césped del Parque Viera, sin la camiseta, dible, que será amonestado, pero que le importa, dible, anotó el segundo gol, un balón de Sousa, a la mitad de la cancha, se la tiró larga, a la espalda los defensores del equipo huemeo que se quedaron mirando, el pobre de Roabarrena, nada pudo hacer, y dible, le escapó por la izquierda, definió bajo, le dije está, está, y estuvo el gol, 2 a 0, gana Plaza, le da un sorbo grandote, grandote y un beso, a la apertura del Campeonato Uruguayo, el gol, el gol lo hizo Nicolás Dible. Gol de partido, gol de campeonato, knockout para Wanderer, y knockout también para Nacional, que lo mira por la tele, Nicolás Dible, el mejor de la cancha, el número 11 de Plaza Colonia, pone este partido, 2 a 0, cierra el encuentro, cierra la apertura, el pata blanca va a ser campeón. Justicia con el mejor jugador del partido, ¿verdad? Esta vez sí, se tomó su tiempo, tranquilo, con cancha, con espacio, dejó por el camino de Roabarrena para cachetearla, y darle el título a Plaza Colonia. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Humérez, Humérez, correcto, Humérez en el campo de juego, se va Álvaro Fernández y Sousa, de buen partido, Fernández, buen partido, Sousa, me gustó también la presencia de Camargo y Callero, la mitad de la cancha de Plaza, muy bien, la mitad de la cancha de Plaza, muy bien, también la defensa, va a colocarse la pelota con la figura, obviamente, que fue Dible en la ofensiva, pelota por arriba, un golpe de cabeza de Badoch para quitarla, Barón otra vez en la mitad del campo de juego, el Plaza Colonia que no escatima y va al ataque, coloca la pelota a Sur, Sur tocando la pelota para Humérez, Humérez por la banda derecha ahora para que venga a bajar la pelota, el número 3, Callero, Callero por la banda derecha ahora para que trepe el equipo de Plaza Colonia por intermedio de Vía, allí está con la pelota Ruiz Díaz, se mete de la punta al medio Ruiz Díaz, Ruiz Díaz para Humérez, Humérez con el Barón va a Humérez, Humérez otra vez para Ruiz Díaz, se arrima el Plaza que quiere más, pelota por la punta izquierda de Camargo, viene al centro, sacan en Paloma al agarrón para tirar Callero, pelota afuera, saque de arco que va a ser efectivo el equipo de Plaza Colonia, que saborea el título en la apertura, va a ser campeón el equipo de Plaza Colonia, queda en segundo, va terminando el partido, señoras y señores oyentes, sacará el arquero y para mí termina, le pega de Rodarena, pelota por arriba, terminó el partido, Plaza Colonia campeón, Plaza Colonia campeón, Plaza Colonia campeón, señoras y señores oyentes, lo abrazan al técnico, se abrazan los jugadores, se abraza el cuerpo técnico, Dibles que levanta los brazos ya con buzo de abrigo, producto que salió del campo de juego, deja caer las lágrimas, el llanto que se ve dibujado en el rostro de los jugadores de Plaza Colonia, allí van a festejar el título, segundo título en la era profesional del equipo de Plaza Colonia, un equipo que juega muy bien al fútbol, que no es catima, muy solidario, que corren todos, que la defensa colabora con la ofensiva, que la ofensiva colabora con la defensa, un mediocampo muy, pero realmente muy aventurero con el varón, que no es catima y que permanentemente van al ataque, vean ustedes que ganaba 2 a 0 Plaza y en los últimos instantes del partido igualmente se fueron en la ofensiva, Plaza Colonia festeja, es el campeón del torneo de apertura, merecido, merecido en el fútbol uruguayo Camilo Gutiérrez. Sí, merecido el campeonato para el equipo de Espinel, que nuevamente hace historia en el fútbol uruguayo, como bien lo decía Martín Varela en el 2016, le arruina el campeonato a Peñarol, y en este 2021 le arruina la fiesta, para decirlo de alguna manera, una fecha antes a Nacional. Fue el más parejo, perdió únicamente justo contra este tricolor, muy bien lo de Plaza Colonia, con un plantel mezclado entre jóvenes, como el guardameta Mele, pero con experimentados como el flaco Fernández, como el Cebolla Rodríguez, como el propio Tible, un plantel corto, pero rendidor, y lo que decía el relator coincido con él, un plantel o un equipo solidario, porque se lo veía bien en ataque, llegando con mucha gente, pero cuando las papas quemaban, cuando el bohemio, por ejemplo, en este encuentro se le vino arriba, también la solidaridad apareció en el conjunto Pata Blanca, que hoy, por ejemplo, no tuvo a Diogo de Oliveira, uno de los goleadores, el brasileño, pero igualmente pudo vencer a este bohemio que dejó poco, y que mostró por qué es el equipo con menos gol en el torneo apertura. En definitiva, un equipo del interior, un equipo humilde, un equipo corto, con un presupuesto, ni que hablar que mucho menor que el que tiene los grandes, se consagra campeón por segunda vez en lo que tiene que ver a su historia en el profesionalismo, el Plaza Colonia es el nuevo campeón del torneo apertura.